Just threw something at me And throwing stuff out the way out And now they're And he just hit us And he just hit my car Hey, chill out bro, I got a kid I got a kid I have a kid Ladies and gentlemen And he just hit a motorcycle He just hit We got him Armando Montez de 30 años se ve conduciendo con Road Rage Road Rage es un enojo violento causado por el estrés o frustración mientras se maneja un vehículo de motor El está conduciendo a alta velocidad y está molesto porque el carro que está conduciendo a la izquierda no se pasa de lane rápido para el rebasarle y decidió retarlos, incluso chocarlos y gritarles por el cristal En esos momentos el conductor del carro que se llama Lucas Martin estaba con su novia llamando al 911 explicándole la situación y mientras ellos hablaban con el operador en ese instante él chocó a una persona que estaba en un motor sin hacerle daño a nadie minding his own business tranquilo conduciendo y él lo chocó gracias que esta persona está en el hospital y se encuentra en condición estable Esto sucedió en Esplendora, Texas y hay una parte muy interesante al final del video donde Lucas Martin le dice a su novia Pásame la pistola Eso se debe a que están en Texas y en Texas es legal tener armas de fuego La policía de Esplendora, Texas lo acusó de Lo que significa un delito en segundo grado asalto con un arma mortal y poner en peligro la vida de los niños y no solamente un solo niño que había en el carro de Lucas Martin sino que él mismo Armando tenía a su hija de 7 años en la yipeta atrás y como quiera hizo esas acciones Este tipo está tan loco que él estaba preso antes por un DWI DWI es Driving While Intoxicated conduciendo mientras está intoxicado y de nuevo con un menor en el carro y había salido bajo fianza y mira lo que hace después que sale Y mi pregunta es ¿Qué tú harías en este caso? ¿Tú te bajas del carro y lo confrontas? ¿O simplemente sigues manejando y llamas la policía? ¿Qué te opinas sobre todo esto? Este es el Ray Studios